Noticias del Táchira Bueno, estamos hoy celebrando 205 años de la firma del Acta de Independencia en 1811, también celebrando algo muy importante, el Día de la Fuerza Manosal Bolivariana y 40 meses de la siembra del Comandante Supremo Hugo Chávez. Comenzó un día con una fuerte lluvia, una gran tempestad, pero eso no paralizó el inicio del acto. Bajo aquella lluvia con viento, soldados en formación, público en general, acompañó esta gran celebración. Después como todo, quien soporta en forma estoica, dispuesto con disciplina y con esperanza, salió después la luz, se despejó todas las nubes y salió un sol radiante que va secando nuestra ropa, que secó los uniformes y que dio esperanza al pueblo que hoy se congregó alrededor de la Plaza Bolívar de San Cristóbal. Una plaza que se fue engalanando con un gran discurso del compañero Henry Armando Parra, con la Fuerza Armada allí como testigo permanente y con la juventud, con los niños y las niñas, representada por cada escuela, cada simoncito, dándole gracias a Dios porque nuestros libertadores, nuestras libertadoras levantaron el grito, empuñaron sus manos para poder resolver la libertad de América Latina y desconectarnos del vínculo del Reino de España. El 5 de julio de cada año, a 205 años de esa gesta, seguimos manteniéndonos, definiéndonos la misma y definiéndonos territorios nacionales. Dando el ejemplo, aunque llueve, trueno, relampaguee, como fue el día de hoy, seguiremos incólume defendiendo a la patria de Chávez, de Bolívar, de los libertadores y libertadoras. ¡Chávez vive! Noticias del Táchira